Cuando desperté Cuando desperté Cuando desperté Cuando desperté Cuando desperté Eres tu dueta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi oriente, tú serás mi heredero, eterno romance, confidente, fiel. Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, del silencio de mi voz diciéndote amor, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por destinerar. Yeah. 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 Ja. 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 Mi padea, mi perdura, mi amor, tu veas mi pera Soy un niño enamorado Y un diseño de tu sueño en mi cantado Tu sentida, mariposita, presionera de este amor Que no se rinde, que no se rinde No se rinde, que no se rinde